El 25 de abril, nuestra iglesia recuerda a San Marcos, autor del evangelio que lleva su nombre, año 68, Israel. Su símbolo es el león alado. Tanto este símbolo como el de otros tres evangelistas son muy antiguos. De ellos habla San Jerónimo y San Agustín explicando que San Marcos en su primer capítulo habla de Juan el Bautista en el desierto y el león es el rey del desierto. San Marcos es judío de Jerusalén. Según la tradición eclesiástica, Marcos, llamado también Juan Marcos o simplemente Juan, era hijo de una cierta María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Como era primo de Bernabé, probablemente fuera como él de estirpe sacerdotal. Afirma por una parte la tradición que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor, pero por otra, muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní, episodio que sólo el evangelio a él atribuido se refiere. Tal vez haya conocido al grupo de seguidores sin llegar a ser propiamente discípulo. Fue discípulo e intérprete de San Pedro. Le traducía en sus predicaciones frente a auditorios de habla griega. Es el autor de un evangelio, el segundo evangelio canónico y el primero en escribirse. San Marcos escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su terminología se entiende que su audiencia era cristiana. Junto con Pedro fue a Roma. San Pedro, por su parte, se refería a San Marcos como mi hijo. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo a Antioquía, en el primer viaje misionero de estos. También acompañó a Pablo a Roma. Se separó de ellos en Perga y regresó a su casa. No sabemos las razones de esa separación, pero sí sabemos que causó una separación posterior entre San Pablo y Bernabé. Cuando San Pablo rehusó a aceptar a Marcos, Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Años más tarde, San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. Evangelizó y estableció a la iglesia en Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir. La fecha más próxima que se conoce es el 25 de abril del año 68 en Alejandría y sus reliquias están en la famosa Catedral de Venecia. El breve relato que lleva su nombre descubre un espíritu observador y ágil. Solo Marcos, por ejemplo, destaca el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar a la muchedumbre hambrienta antes de multiplicar los panes y los pescados por primera vez. Las grandes líneas de su evangelio, en tanto, transmiten una profunda credibilidad histórica y demuestran singular valor teológico. Marcos comienza por presentar a Jesús bien recibido por la gente. Pero pronto, su humilde mesianismo, tan alejado de las expectativas populares de los judíos, ocasiona la decepción de la masa. Apagado el entusiasmo primerizo, el Señor se retira de Galilea para dedicarse de lleno a la instrucción de los discípulos, quienes, por boca de Pedro, confiesan la divinidad de su maestro. A partir de este reconocimiento, todo el relato se orienta a Jerusalén, en la Ciudad Santa. Finalmente, la oposición crece y culmina en el juicio iniguo y la pasión, que alcanza su victoriosa respuesta cuando Cristo abandona su tumba, de acuerdo con lo que había profetizado de sí mismo. El secreto mesiánico, del que Marcos hace un tema central, da así todo su fruto. Jesús, siervo humillado por la maldad y la ignorancia de los hombres que Él había venido a rescatar, es exaltado por Dios, como ha de serlo todo el que a Él se una de corazón y lo sigan. Él es el único camino que permite comprender esa buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, que Marcos nos ha transmitido en un lenguaje popular, muchas veces incorrecto en la forma, pero vivaz y lleno de encanto. San Marcos es patrono de los abogados, notarios, artistas de vitrales, cautivos, de Egipto y Venecia, contra la impenitencia y las picadas de insectos. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas, que sigamos fielmente las huellas de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor San Marcos ruega por nosotros. Amén.